Buenos días, Jessica. Buenos días. Entonces acá traemos una cosa de tu familia. Permiso. Seguíme, Christian. Seguíme. Esto... Pala. 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 vamos a darle una sorpresa a Elena que Dios no lo vea su fuego de estar acá en la casa me que nosotros va no lo vea 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 para que vea que es si verdad si estén pendientes pausamos con más no lo vea y vamos a hacerle esto no lo vea 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 bolsita por favor mami bueno llegó el momento para refrescarnos con una bebida carbonatada traía presión si si ahí me avisas este es para vos Christian para mi si 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 el que no mama no llora ah pues dale si después no te queda y el que no llora no mama me estás diciendo llorón jajajaja bueno hoy va para nuestro amigo Oscar aquí ahí vamos a agarrarlo ahí calma calma que no te tiemble el pulso y dice no ya 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 suficiente para la diabetes mira como metiamos ah mira como metiamos el pulso jajajajaja porque será la fuerza que hiciste no siempre vamos uff esto nos va a bajar bastante lo que es el calorcito mientras esperamos a Elena buenos días buenos días buenos días qué tal cómo está bien lo vamos a poner en la mesa ya 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 también lo vemos ah ya ya también lo veo si pero miren aquí le traemos algo le traemos ya sabe de parte de quien si es una amiga suscriptora verdad que le manda este presente y este sabe que es eso no sabe que es bueno Christian que lo abra acá quiero ver si se puede este lado aquí está arriba la caja ya llega vamos vamos a ver ya llega la radio ya ya lo quitaste ya aquí la vamos a romper qué es refrigerador es un freezer es refrigeradora pero es un freezer en realidad esto es para su negocio de la venta de gaseosa pero déjeme contarles que esta cosita todo esto mira esta cosita con los plásticos de seguridad esto usted puede dos funciones usted está vendiendo gaseosas ¿verdad? vale esto lo puede ocupar para enfriar gaseosas como un enfriador mantener temperatura y también lo puede ocupar como un freezer el freezer ya se hiela ok si lo ocupa para vender gaseosa lo único que va a hacer es el mantener la gaseosa helada pero tiene que tener el cuidado de no dejarla en la opción de freezer porque si usted lo deja en la opción de freezer va a estallar la gaseosa o sea o tiene correcto o tiene hielo charamuscas cualquier cosa para hacer hielo o lo puede ocupar para enfriar gaseosas pero solo puede hacer una de las dos y el botón a donde ya lo vamos a ya lo vamos a como se llama ya lo vamos a explicar esta canacita es por si usted quiere poner pescado o algunas cosas es para el hielo verdad acá viene el maneral viene también lo único que necesitamos si no ahí le dice a su esposo herbert que le ayude con los manerales este no es aquí ni allí donde será este es de un lado es de un lado ¿cuál? este sí va aquí ¿ese sí va ahí? ah no hombre se va aquí se va ahí se abruma la tendalidad si nos abruma entonces ahorita como la acabamos de traer y bien agitado esto lo puede ocupar hasta mañana sí acá trae el botón venga para acá acá dice freezer y refrigeradora miren entonces cuando usted solo quiera cuando usted solo quiera eh solo enfriar gaseosas acá refrigeradora cuando usted quiera hacer hielo freezer ¿estamos? entonces este botoncito turbo es que va a trabajar más rápido para hacer el hielo entonces Elena reciba lo de parte de nuestra amiga y su esposo ¿verdad? ¿qué le va a decir? me siento contenta por los regalos que me mandó y ayer lo va a pagar por las bendiciones que los ha dado vaya que nos alegra ¿cuál es el nombre de ella? ni a Eugenia ni a María Eugenia y esposo Contreras los esposos Contreras ellos también fueron parte de este obsequio que es el piso ¿verdad? sí ellos le dieron el piso y también un capital semilla para poner el negocio de la venta de gaseosas la venta la tengo allá en la casa que me prestó mi hermano ¿ah? ¿de veras? la tiene aparte ah como no si es cierto ay chicas ay chicas aquí en MacGyver hoy presentamos Jason repara todo ay chicas no te des Cristian miraba aquí estaba mira no me acordaba Elena mientras nuestro amigo Cristian hace los preparativos una de las cosas que me siento muy contento amigos es haber encontrado gracias a nuestra amiga suscriptora la familia Contreras algo para que ustedes puedan sobrevivir ¿verdad? acuérdense que nosotros nuestra filosofía es el desarrollo humano ¿qué significa? que las personas o las personas o las familias tenemos que encontrarles una alternativa para que ellos puedan sobrevivir ¿verdad? fuentes de trabajo o de negocios para que ellos puedan sobrevivir estamos eternamente agradecidos con la familia Contreras porque ha sido de los suscriptores más bondadosos que han habido en el caso de ustedes ¿verdad? le han ayudado enormemente no vamos a decir la cantidad de dinero pero sí vamos a decirle que es una de las suscriptoras que más ha aportado a la causa de Elena y su hijo Herbert y el resto de la familia así como con Jessica ¿verdad? que le celebraron hasta el cumpleaños entonces Elena me alegra saber que usted también está poniendo de su parte y usted bueno deseaba también algo para comer ¿verdad? un juego comedor aquí lo tiene también para seis personas ¿verdad? ¿y por qué para seis? te preguntarán si ellos solo son cuatro pues resulta que me contaron por ahí que por ver vienen a unos familiares de partir ¿verdad? empieza a ir a su mamá a su mamá ah ok entonces igual aquí se le entregamos ¿verdad? tanto el freezer como el juego de comedor gracias a la familia Contreras estamos acá una vez más hemos viajado más de cuatro horas y media cinco horas para poder hacer efectiva esa ayuda y agradecemos pues a todos los amigos del canal que están pendientes de que no solamente niña Ceci la señora de Panchimalco ha recibido bendiciones sino hay otros también casos como el de Elena y su familia acá que están recibiendo estas bendiciones y esto es gracias a los amigos suscriptores del canal agradecemos entonces su fiel sintonía al canal no olvide suscribirse al canal compartir con sus amigos estas historias ¿verdad? no olviden activar la campanita de notificaciones para que le callan todos los días videos como este desde acá desde el caserío el quebradón perteneciente al departamento de la unión me despido y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.